Emelec se encuentra en Uruguay desde este martes en donde comenzará su pretemporada mientras que Guayaquil City lo hace en Esmeralda se mueven los clubes planificando su pretemporada cumpliendo la previa al campeonato nacional La delegación completa del club por Emelec ya se encuentra en suelo uruguayo los trabajos iniciarán este martes en el complejo de la escuela naval de Montevideo Joao Rojas quien se perdió la mayor parte de la temporada anterior por una lesión espera ganarse un puesto en el equipo titular de este año Y más que todo vuelvo creído en el buen sentido darme cuenta de que soy un gran jugador y que aún estando lesionado mucha gente apunta a que yo puedo dar grandes cosas Uno de los principales objetivos de los eléctricos será alcanzar un torneo internacional Tenemos la responsabilidad y todas las ganas de hacer algo internacionalmente Así que estamos muy conscientes de eso Guayaquil City se trasladó a Esmeraldas para iniciar su pretemporada Pulga Vilanes, estratega del conjunto guayaquileño confirmó el cronograma de partidos amistosos previo al inicio del campeonato Esta semana hacemos fútbol con un equipo de segunda categoría me parece allá en Esmeraldas el día lunes Luego el siguiente fin de semana con un rival acá en Guayaquil que también es de segunda categoría y el tercer rival es el Deportivo Cuenca en la noche colorada el día viernes 26 Jorge Villasís, Más Deportes